Y decirle, en tercer lugar, que por supuesto no nos costa que se produzcan desplazamientos, que se produzcan traslados de personas que no estén en condiciones regulares ordenadas de poder hacerlo. Si nos costara la investigación policial o la investigación judicial, sería la que correspondería en estos casos. Por tanto, no nos costa que eso sea así en cualquier circunstancia. Cuando se produce una situación de este tipo, como la que usted acaba de comentar, pues obvio que el propio Ministerio del Interior intenta hacer las averiguaciones, las investigaciones, para poner en pie y ver la trazabilidad de toda esa situación que se haya producido. Pero evidentemente no nos costa que se haya hecho ninguna actuación por parte del Gobierno de España en este sentido, siendo además conscientes que las reubicaciones de estas personas se autorizan siempre de forma concreta, concreta, de forma puntual, priorizando a aquellos que tienen protección en su perfil internacional o a aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables. Por tanto, toda esa reubicación se realiza de forma controlada y con todas las garantías sanitarias. Es lo que le puedo transmitir del proceder que sigue el Ministerio del Interior y que está siguiendo el Gobierno cuando llegan las personas a Canarias o a cualquier otro lugar de España. Por eso sigo insistiendo en pedir la máxima cautela a todos los representantes políticos para que sus afirmaciones se basen en la evidencia y no se cree un prejuicio respecto a determinadas personas que puedan estar en tránsito.